Continuó, pero con cuerda, este hermoso unipersonal, se le abrieron otras puertas. Las puertas de la Wendy que hace charlas, que hace charlas y talleres internacionales como los TED Talks, que millones, en plataformas virtuales, millones se cuelgan para escucharla. Y no, no, ya no se da ni psicología, ni coach, ni pretende serlo, pero nuevamente, ¿no? Es la experiencia de vida y esa forma suya tan aterrizada, tan tierna, tan directa también, de abordar todos los temas, la pareja, el amor, los miedos, las derrotas, el trabajo, absolutamente todo, y sobre todo esos cucos que nosotros mismos nos creamos y que se convierten en barreras que no nos permiten crecer. Esto es maravilloso y se ha convertido en una conferencista de talla internacional con mérito propio. Una nota maravillosa de Fernando Díaz que no pueden dejar de ver. Si la vida fuera mi fiesta, ¿cuántas veces he hecho eso? Me he postergado por otro, especialmente cuando tienes un invitado especial en tu fiesta, ¿no? Una pareja, alguien, y comienzas a postergarte, a dejar de ser como tú eres, a ceder en todo para que el otro esté contento, para que el otro esté feliz. Y a veces pasando por encima de tu bienestar, de tu felicidad. Yo he estado en mil fiestas súper incómodas porque, por ejemplo, no sé, andar con tacos, pero me ponía porque sentía que tenía que ponerme como los demás se ponen. Cada uno es responsable de su felicidad, ¿no? O sea, ni nadie tiene por qué hacerme feliz a mí, ni yo tengo la responsabilidad de la felicidad de otra persona. Cuando era niña, Wendy Ramos tenía que esperar a que llegaran todos sus invitados para recién poder comer los dulces y disfrutar de esa fiesta de cumpleaños preparada con tanta ilusión. Pensaba entonces que su felicidad dependía de los demás. Se preguntó cuántas veces dejó de ser ella misma por miedo a incomodar al resto. ¿Cuántas otras tantas? Postergó la risa por miedo al que dirán. ¿Cuántas veces me he puesto yo cosas que no quería ponerme porque sentía que así me iban a querer, así me iban a aceptar? Cuando, en verdad, creo que la gente aprecia mucho cuando uno es como es, ¿no? Con la autenticidad y como tú te sientas cómodo. Voy a ser policía porque, ¿sabes qué cosa? Voy a servir a la sociedad. A servir a la sociedad, la única persona que tiene que servir es a mí, así que anda a servirme mi comida. Han pasado casi 22 años desde que le dijo adiós a Wendy Yannet, a esa mujer de nariz roja maltratada por Machín Alberto, un humor tóxico que desataba la risa de un Perú indolente a temas tan cruciales. En ese momento no se hablaba de ciertas cosas, ¿no? De, no sé, mongolona, vieja, o sea, opinando sobre el cuerpo de todo el mundo, burlando, o sea, a mí ahorita me hace cringe. O sea, un montón de cosas, hay cosas divertidas y me río, qué sé yo, pero hay otras cosas que veo y digo, ¡ay, no! ¿Quieres que te aceite el tubo? ¿Que te trapee el callejón? ¿Que te rime el piano? ¿Quieres que me arreglarme la planta? Cuando la tele se apagó, pensó que no había vida después de la nariz y fuera de esa pantalla que la puso en el pico más alto de la popularidad. Me acuerdo cuando se acabó Pataclaón, salí, era como, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás en la tele? No era como, estás loca, ¿no? Ya lo lograste. Yo ahora, ¿por qué no? Qué pena que ya, qué pena que estás haciendo cine y no televisión. Y yo, ¡ah! Lejos de arrepentirse, la actriz desenredó los moños de su colorido personaje y abrazada a su insaciable curiosidad. Comenzó a cumplir cada uno de sus sueños de libertad. Todas esas cosas que tengo ahora, que son mis logros, me decían que las hiciera de otra manera, ¿no? Que buscara de otra manera, que... Y yo, no, yo quiero hacerlo así. Y las logré, siendo fiel a mí misma. Entonces, como, ¡guau! O sea, confía, buen y entime. Esa Wendy, que hoy está a punto de cumplir 55 años, ha sido protagonista de la serie más icónica del Perú. alumna del célebre Patch Adams, pionera del clown hospitalario en el país, actriz de teatro y cine, y desde hace unos años, el hada madrina de la cuerda mágica, la dueña de su propia fiesta. Yo no soy psicóloga, no soy coach. Si tú me dices algo que a mí me ha pasado, yo te digo, ¿qué hice yo? Hasta ahí puedo llegar. A contarte yo, lo hice así, yo lo resolví así, yo pienso esto, de esto, y ya. Pero no es la verdad. Lleva entre manos el regalo de su cumpleaños, un libro escrito en medio de la selva de Tambopata, desconectada de todo y de todos, sin internet. Solo ella con sus recuerdos, un viaje al génesis de una bebé no esperada. No se dio cuenta que yo estaba ahí, y pensó que era un, no sé yo, pues, que estaba con... Fue el gastroenterólogo, o sea, era como, ¿no? Que siento algo raro, y era como, ¡acá estoy! Cristina, la madre de Wendy, solo pudo estar con ella en los primeros cuatro años de vida. Una partida temprana que dejó en esta niña su primera lección de vida. Se rezaba todos los lunes por mi mamá en mi salón, a veces en todo el colegio, era la única huérfana de todo. No, el día de la madre, era todo el mundo haciendo sus manualidades, y yo hacía para mi papá, y todo el mundo me miraba como, ¡ay, pobrecita! Y eso. ¿Y qué tuvo de bueno eso? Uno, la atención esta que tuve, todo lo que hacía era como, ¡guau! ¿No? ¡Ay, qué lindo! Mira, Wendita, ¡ay, qué inteligente! ¡Ay, qué bravo! Todo el mundo iba a mis actuaciones. O sea, tenía tanta tensión que yo siento que eso hoy día resulta en que yo siento que no hay obstáculos, o sea, que cualquier cosa que yo quiera hacer es posible de hacer. Enrique Ramos, militar, miembro de la Fuerza Aérea, asumió la crianza de la inquieta Wendy. Fue más que un padre, fue un superhéroe. La libertad que me dio, haz lo que tú quieras, me decía, haz lo que tú quieras, pero lo que quieras, hazlo bien. O sea, métete, estudia, y eso para mí ha sido súper importante, ¿no? Por eso no tuve tanto miedo de dejarlo seguro para irme a ser artista, ¿no? O cuando, no sé, de pronto me da por, ¡ay, soy punk! Las enseñanzas de su padre le sirvieron no solo para volar lejos, sino también para hacerse respetar como aquel día en que el gerente de un conocido canal se quiso pasar de listo. Era un ogro con pistola. Yo estaba ahí despidiéndome de alguien y me meten la mano y me volteé a matar y, ¿cómo el gerente general del canal me ha metido la mano? ¡Uy! Y lo miré, o sea, te juro que de verdad si estuviera con poderes, así eleven y explotaban todos. Además, todos, su corte, pues todos como, no, que no saben qué hacer, pero no hacen nada. Y me he ido así mirándolos con odio y dije, no, me largo. Y ya, pues sí, después me llamó a pedirme disculpas y era también, ¿qué hago, no? Voy a decidir. Desde entonces, desarrolló un superpoder, el de saber elegir libremente lo que acepta y lo que no, tanto en el trabajo como en la vida. Yo vivo cambiándome, yo no soy la misma de hace 10 años, de hace 5 años. Me agarro con mis monstruos y digo, a ver, ven tú, te toca. Entonces digo, eso no lo quiero, no me gusta, me acabo de sentir que tengo esta cosa que no me gusta o me reflejo en alguien y digo, qué feo esa persona, qué sé. Y digo, yo también tengo eso, ¿no? Sí. Hop. Sí. Hop. Una vez más, sí. Wendy Janet era una mujer sumisa que idolatraba a un hombre que no la merecía. Wendy Ramos, en cambio, ha sabido bajarse del tren cuando el amor acaba. Yo me he divorciado dos veces. Lo puedo ver como, ay, qué mala suerte tuviste en el amor. Lo puedo ver como, alucina que me he enamorado tanto dos veces como para casarme. Y que fui tan valiente para decir, no, ya no, porque no estaba siendo feliz. Fui muy feliz cuando me casé y fui muy feliz cuando me divorcé. O sea, en los dos casos estaba buscando mi felicidad. Entonces, depende cómo veas tú las cosas. Y bajo esa misma premisa decidió también que la maternidad no era una prioridad en su vida. Y yo pensaba, ¿no? Voy a tener hijos porque estaba casada, pues, entonces tocaba tener hijos. Ya toca tener hijos. Pero espérate un ratito. Guarda, guarda. Espérate un ratito porque tengo un curso que me han dado una beca. Tres meses. ¿Ya? Cuando venga. ¿Ya? Espérame. Y me volvía. Y ahora, espérate, espérate, guarda, guarda. Guarda que Pachá me invitó a Rusia. ¿Ya? Y es en noviembre todavía. Entonces, no me voy a gustar. Entonces, espérate. Bueno, sí, hasta que un día dije, oye, a mí me brillan mucho los ojos cuando yo hablo de mi curso, de mi viaje, de mi esto, pero cuando hablo de niño, la verdad que no siento ningún tipo de efervescencia dentro de mí. Y dije, pucha, creo que no, ¿no? ¿Qué define el éxito de una persona? ¿El rating, la fama, los seguidores en redes, el dinero o el vivir a mil por hora sin tiempo para uno mismo? Todo el día tenía cosas en la cabeza dándome vueltas y es como, ya, no es necesario que te mates así porque, claro, después te cobre el cuerpo. Mientras más ocupada te sientes más, ¿no? ¡Wow! No, no puedo, no puedo, puedo de acá a tres semanas puedo encontrarme contigo 20 minutos. ¡Wow! ¡Qué ocupada! Sí, además todo el mundo me cree así, yo sé que no tienes tiempo para nada, pero quisiera y digo, uy, qué feo, esa imagen tienen de mí porque así era, pues. Hoy Wendy valora el autoconocimiento, y las ganas de seguir aprendiendo. Entonces aprendo algo y es como, ¡ay! O sea, me encanta tanto sorprenderme cuando me dices algo que digo, ¡ay! Eso no sabía o nunca había pensado en eso y hago cabeza de perrito y digo, ¿a quién se lo cuento? Y me desespero porque, o sea, llamo a quien sea a las tres de la mañana y le digo, ¡ay! Me acabas de enterar que tal cosa, tal cosa, tal cosa y esto y esto y esto, ¿te me ha dado cuenta? ¡Wow! ¡Wow! Eso me hace muy feliz. Cuando estrenó el Unipersonal Cuerda, Wendy Ramos no tenía idea del impacto de su discurso en miles de peruanos que se identificaron con ese algo al que vivimos atados y que no nos deja avanzar. Tu vida, o sea, no puedes apagar la luz, ¿no?, de lo que hay atrás. No te vas a olvidar. Quiero olvidarme de él. No te vas a olvidar nunca. O sea, ponlo en otro sitio, pero olvidarte no te vas a olvidar. Entonces, creo que vale la pena amistarse con todo eso que hay en el pasado porque no se va a ir nunca. O sea, lo vas a llevar contigo a donde sea que te vas de viaje se va a ir contigo. No lo vas a dejar en Lima. Agarren, por favor, el mango de sus sartenes. Sí, agarren el mango de su vida y toma tus decisiones de lo que tú quieres hacer, especialmente si eres mujer porque no se han negado esa posibilidad por mucho tiempo. Sin querer, había abierto una ventana y con esa manera tan sencilla para decir las cosas, tan llena de verdad, cautivó a jóvenes que ni siquiera la habían visto en Pataclón pero que reclamaban más horas con Wendy. Querían oírla hablar de temas tan típicos como la felicidad, el amor, la soledad, las manías o los sueños. Y de pronto un día me despierto y era famosa. O sea, tenía 10 millones de mensajes en portables, las redes subían 10 mil por día. Y yo, ¿qué sé esto? ¿Qué está pasando? Charlas que yo daba, no sé, pues daba 5 al mes, de pronto 9 a la semana. O sea, de verdad que fue una locura. Ni ella misma entiende cómo y por qué sucedió, pero sus charlas TED y sus cursos online sobre amar lo que haces, un mundo sin etiquetas o el poder transformador o el poder transformador de un clown han conseguido millones de vistas y descargas en internet. Su último curso tiene que ver con algo inherente al ser humano. Yo creo que es el miedo, que es el gran impedimento, ¿no? De quieren hacer cosas, pero ya estoy muy grande para hacerlas, pero tengo mis y no me sale bien, no sé hablar en público. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de, tiene miedo de su miedo. Hacer una lista, el ranking de tus propios miedos, podría ser el primer paso. Wendy es miedosa por naturaleza, pero puede más su curiosidad. Alucino como en los cuentos el bosque, ¿no? O sea, no vayas al bosque. Hay cucos, hay monstruos en el océano, los monstruos marinos que no vayas, no vayas a descubrir nada nuevo. Y a mí me encanta ir a meterme al bosque a ver qué hay. Sin embargo, sus temores están centrados en el miedo a una enfermedad degenerativa, la pérdida de memoria o todo aquello que corte su libertad. En su lista de miedos no está la muerte. Y es muy loco, porque cuando nace alguien, ¡ah! El fiesta, globos, ¿no? Y cuando se muere más bien es un oscuro, cerrado, llanto, y es como ¡guau! O sea, no sé, cuando yo me muero digo, oye, yo tenía una vida bien chévere, ¿por qué? ¿Por qué? Usted tiene que acabar feo. Sumergida en la selva, Wendy cumplió uno de sus tantos proyectos en mente, terminar este libro donde cuenta secretos jamás contados, capítulos de su vida que le enseñaron a ser quizás la conferencista más querida del Perú, aquella que cuando está triste vuelve a esta caja donde emerge la nostalgia por la cándida Wendy Janet. Si algún día estoy triste voy a venir y voy a mirar con mi cajita todas las cartas mira, cartas que me mandan creo que lo más bonito que me han dicho que me quedé así como un chico que me dijo este, me dijo Wendy tú no sabes pero tú eres la mejor amiga de muchos de nosotros y yo ¡ay! me van a llorar autoeducarnos cada día y hacer las paces con el pasado es uno de los lemas de Wendy Ramos payasa de profesión conversadora innata que abre sus enormes ojos verdes cada vez que algo nuevo vuelve a cautivarla Yo a Wendy quiero decirle que en esa cajita meta